Buenas gente, en el centro estamos preparando una obra de teatro pero todavía no sé cuándo vamos a estrenarla, no sé si para navidades o más adelante porque con esto del COVID pues no se sabe entonces pues esta es la obra de teatro que vamos a hacer os voy a leer, pero primero os voy a leer los personajes que somos Somos Don Quijote, Sancho Panza, Hijo, Iron Man, Ayudante, Cayetana, Carolina, Pili, Paco que soy yo y Pili es mi mujer Queen y el manager de Queen entonces en la escena primera son Don Quijote, Hijo y Sancho Panza se encuentra Padre e Hijo en casa el padre que se piensa que es Don Quijote discute porque el hijo lo obliga a tomarse la medicación que él no quiere tras la discusión el hijo se marcha de casa y toca el timbre del vecino que el padre cree que es Sancho Panza hijo, dice el hijo, no, dice el hijo, papá, te has tomado ya la medicación dice Don Quijote, sí, ya me lo he tomado dice el hijo, no te creo, voy a mirar en el armario si te has tomado las pastillas entonces va al armario y mira si se ha tomado las pastillas papá, están aquí todas las pastillas no te las has tomado entonces las coge y se las lleva aquí las tienes, tómatelas dice Don Quijote Don Quijote, no necesitas pastillas yo soy Don Quijote entonces dice el hijo papá, ya estamos otra vez con lo mismo entonces lleva la mano a la cabeza y dice Don Quijote yo soy Don Quijote, señor de la mancha me llama el destino a luchar y yo iré por el mundo entonces dice el hijo anda papá, déjate de tonterías y tómate la sopa que se te enfría entonces dice Don Quijote esto está ardiendo, no hay quien se la tome así flancabrea dice el hijo, bueno papá tengo que irme a hacerme unos recados haz el favor de tomarte la sopa y las pastillas y salga de casa y Don Quijote que así pesado, que ahora me las tomo y te da las pastillas cuando el hijo cierra la puerta de casa mientras Don Quijote empieza a tomarse la sopa y suena el timbre Don Quijote dice Don Quijote y se asusta cuando escucha el timbre ¡qué buen la leche! me he quemado con esta maldita sopa ¿quién toca el timbre a estas horas? entonces se levanta abre la puerta ¡hombre, Sancho Panza! ¡qué alegría verte, amigo mío! ¿no? y Sancho Panza alucinado ¿cómo? que Sancho Panza soy yo tu vecino del tercero y dice Don Quijote te estaba esperando tenemos que ir en busca de la reina y dice Sancho Panza ¿pero qué dices vecino? ¿qué te pasa? ¿estás bien? y dice Don Quijote ¡claro que estoy bien! ¡venga! ¡vámonos! no hay tiempo que perder y agarra del brazo y se lo lleva entonces Sancho Panza desiste vale, amigo vale, amigo mío pero yo te ayudo entonces la escena 2 sabe Don Quijote Sancho Panza Iron Man y su ayudante Don Quijote y Sancho Panza se dirigen hacia la base de Iron Man en busca de duda para que les fabrican sus necesarias armas Iron Man y su ayudante se encuentran en la base trabajando las armas para su propia misión entonces llama a la puerta Don Quijote y Sancho Panza ¿no? entonces dice Iron Man pásame el superdestinador que tengo que ajustar esta armadura entonces dice el ayudante sí señor nervioso intentando buscando lo antes posible lo tengo te lo llevo dice Iron Man gracias y dice el ayudante ¡guau! ¡guau! menuda armadura pero ¿qué sirve? ¿cómo funciona? entonces dice Iron Man tranquilo chico ahora verás entonces se pone el traje si le das a esto vuelas si tocas este botón disparas si le das a este otro tienes láser si le pongo estas gafas veo en la oscuridad si toco el botón derecho de la cabeza oigo a las largas estancias sí y dice el ayudante con la boca abierta ¡increíble! ¿cuál es tu próxima misión? entonces dice Iron Man ¡acabar con el coronavirus! ¿no? y donde hace el puño entonces suena el timbre el ayudante abre la puerta y Don Quijote y Sancho Panza entran corriendo pidiendo ayuda a Iron Man se piensa que es un herrero que puede fabricar la armadura que necesitan entonces dice Don Quijote ¡herrero, herrero! necesito urgentemente que fabriques mi armadura necesito salvar a la reina entonces Iron Man pero ¡pero qué herrera ni qué herrero! mi nombre es Iron Man salvador de este mundo infectado entonces dice Sancho Panza ¿cómo? ¿que no eres herrero? ¿y todas esas armas y armaduras que tienes aquí? entonces dice Iron Man son para ayudar al mundo en mis misiones y se empodera dice Don Quijote necesitamos que nos ayudes en nuestra misión yo necesito la armadura y una lanza bien afilada entonces dice Sancho Panza yo necesito un caldero y una armadura bien ancha que mira que tripa tengo ¡ja, ja, ja! dice Iron Man de acuerdo os las fabricaré para que las utilicéis en vuestra misión y empiecen a escoger las armas innecesarias y las fabrican dice Don Quijote y mientras echaremos un vistazo a todo lo que tienes por aquí y dice Iron Man yo lo tengo todo ¿a qué lo tenéis? probaroslo mira a ver si te entra Sancho Panza no había hecho un traje tan grande nunca así como riendo y dice Don Quijote Iron Man ya lo tengo todo aquí lo tenéis probaroslo ah, no perdona Don Quijote se ha hecho panza se lo prueban y dicen los dos nos queda perfecto gracias Herrero entonces Iron Man hace que no soy Herrero que soy Iron Man de mala leche entonces dice Don Quijote vamos Sancho no hay tiempo que perder entonces en la escena tres salen Don Quijote Sancho Panza Bedel Cayetana y Carolina que digamos que son unas como unas brujas así pijas Don Quijote y Sancho Panza llegan a la universidad pensando que es el castillo de la reina en la entrada se encuentra el Bedel pensando que se esguera del castillo y preguntan por la reina este dice que no existe ninguna reina y ellos lo apartan y se adentran en la universidad Cayetana y Carolina que son las pijas se encuentran en la clase de química en la que luego entrarán Don Quijote y Sancho Panza que se pensarán que son dos brujas entonces dice Don Quijote mira Sancho ya hemos llegado al castillo de la reina vamos pregunta la guardia por la reina y se dirige al Bedel Sancho Panza venimos a rescatar a la reina sabe usted donde se encuentra y dice el Bedel ¿por qué reina y qué reina? esta es una universidad marcha hacia aquí viejos talados Don Quijote le da con la lanza al Bedel con la cabeza y se adentran en la universidad corriendo entonces en la sala de Cayetana que es la pieja está en la clase de química haciendo experimentos y dice ¿qué rollo? esto es la química claro no lo soporto entonces dice Carolina ya tía no sirve para nada esto es insufible ya pasa entonces dice Cayetana ¿qué has hecho este fin de tía? dice Carolina estoy con mi novio en Ibiza más bien tía he hecho un tiempazo entonces dice Cayetana ¿qué guay tía? ¿y qué habéis hecho por allí? y dice Carolina el viernes el viernes fuimos a una disco bailó un montón al sal compras por mazo tiendas me compré de todo tres bikinis dos bolsos unos tacones un vestido precioso y el domingo nos tiramos todo el día en la plaquita mi novio me sacó un montón de fotos y las tengo todas en el insta ¿y tú qué has hecho? dice Cayetana a la tía qué envidia el viernes tuve cumple de una amiga fuimos todos al karaoke el chaval nos fuimos de disco y conocimos un montón de chicos todos súper remojos y guapos bueno voy a su número y el mismo que estuve hablando todo el día con él súper contenta tía entonces dice Carolina qué suerte calle me alegro entonces dice Cayetana bueno vamos a ver si acabamos esto rápido y nos vamos a tomar un café entonces Carolina dice Carolina voy a mezclar voy a mezclar con esto y esto con lo otro y a ver qué sale y empieza a mezclar hay botes botes y botes y cuando empieza a hacer la mezcla entonces ¿no? entonces Don Quijote y Sancho Panza dice bruja 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 entonces dice Cayetana ¿y estos quiénes son? seguridad 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 entonces viene el bedel y los echa a porrazos en la siguiente escena en la siguiente escena en la escena cuarta sale Don Quijote Sancho Panza Paco que soy yo y Pili que es mi mujer Don Quijote y Sancho Panza salen de la universidad a patadas y se encuentran con un matrimonio que no hace más que discutir entonces digo yo oye Pili estoy pensando y esta reacción no va en ninguna parte entonces dice Pili tienes razón en ninguna entonces digo yo Pili en cuanto llegue a casa prepara la maleta y me largo entonces dice mi mujer no Paco no entonces digo yo ¿no quieres que me vaya cariño? y dice mi mujer no que la maleta es mía venga tú estoy cariño de los bolsos de la compra ah por cierto Paco y digo yo claro dime Pili y dice mi mujer ¿te he dicho alguna vez que es que es un hombre muy guapo? y digo yo no Pili nunca me lo has dicho entonces dice mi mujer claro porque es mentira jajajaja entonces le voy así con cara de amarga leche y le digo ¿qué vas a cocinar con toda esa compra? mirando mis hambrientes todas las bolsas y dice mi mujer nada entonces digo yo mira el plato que mejor te sale ¿no? y dice mi mujer oye Paco acuérdate que el lunes tienes que irme al médico y digo yo ¿a cuál de ellos? y dice mi mujer jale el oído que estoy muy preocupada creo que me estoy quedando sorda porque ya no digo a los hombres cuando me sirven por la calle y digo yo claro Pili es que a ti lo único que te sirva es la olla express jajajaja la siguiente escena salen que es la quinta Don Quijote Sancho Panza y Yonan de Baraka Mánager y Queen entonces Don Quijote y Sancho Panza desobresados y caes bajos cocinando por la calle y no saben cómo entrar a la reina encontrar a la reina de repente uno de ellos señala un cartel donde anuncian que Queen actúa esa noche cerca de donde se encuentran y se presentan allí Queen está con su manager Yonan de Baraka conversando porque el cantante está nervioso y Yonan intenta tranquilizarlo a su manera entonces dice Don Quijote yo no puedo más es imposible encontraremos a la reina y dice Sancho Panza mira mira que ese cartel pone que la reina estará a las 10 en el teatro de Arriaga vamos hacia allí que estamos cerca bueno el teatro de Arriaga es un teatro que está aquí en Bilbao entonces dice Don Quijote es un milagro pues el friend le encontraremos esta vez no puede fallar y se dejan hacia allí entonces Queen y Yonan están con el camerino charlando antes de la actuación y dice Queen Yonan estoy muy nervioso esta noche vendrá muchísima gente a verme tengo que hacerlo bien y dice Yonan tranquile Queen que quique que pan tómate esto red ball que te va a dar alas vas a cantar como los ángeles y dice Queen no puedo tomarme eso saldría muy alterado al escenario Yonan y dice Yonan que si Queen tronco que pin que pan tú hazme caso que yo entiendo esto cada vez que pincho me va que vas a alucinar y dice Queen venga va te voy a hacer caso voy a darle un sorbo y se toma un sorbito no entonces Yonan se dice al público y se encuentra Don Quijote y Sancho Panza tomando asiento entonces Sancho Panza dice cuánta gente cuánta gente va a tener razón en lo importante que es la reina entonces como alucinando ¿no? entonces dice Don Quijote yo lo decía yo y nadie me creía ni mi hijo entonces dice Yonan venga chavales sentarse ahí que pin que pan que esto empieza ya y dice Sancho Panza sí, sí nos sentaremos entonces dice Yonan se sube al escenario y se dice al público para dar paso a la actuación bueno gente seáis preparados que pin que pan con todos ustedes es Queen entonces Don Quijote se ha hecho panza se me ha anotado entonces Don Quijote dice ¿pero dónde está mi reina? ¡Noooo! entonces ya Queen empieza a cantar We were we were rock you we were we were rock you pues bueno si os ha gustado esta obra de teatro que vamos a preparar mis compañeros y yo y ponedmelo en los comentarios qué título le pondréis a esta obra de teatro pues bueno si os ha gustado si os habéis reído como nosotros nos reímos cada vez que la preparamos déjame un like que yo lo vea suscribiros a mi canal que ya somos 40 suscriptores y nos vemos en un próximo vídeo ¡Aguu!